Era mucho mejor Old Boys, lo marcábamos. Apareció por sorpresa Perea, jueguesela Toraza. Vivo Toraza, va el pie a pie aquí. Va el pie a pie, anímese, el enganche. Y aparece habilitadísimo por detrás de todos Perea, caminando. Bolonia, impecable definición de Old Boys, que gana bien 1 a 0.